Aguancho A la mujer guayanesa A Puerto Ordaz Por ella nos vamos Y llegó el plátano Con sabor A Juancho le dice Su mujer que le gusta el ron A Juancho le dice Su mujer que le gusta el ron Que se pasa la vida en beber y de fanfarrón Que se pasa la vida en beber y de fanfarrón Y le dice Yo soy el varón mami Plátano Maduro no vuelve a verde Y el tiempo que se va no vuelve Plátano Maduro no vuelve a verde Y el tiempo que se va no vuelve Y que llueva para arriba Y que llueva para arriba Con mucho cariño para la gente de Carugas Que se va a ver el día en 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 el día ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.